tema y no salimos aún del fútbol porque los protagonistas de este programa regularmente se dedican a esa profesión y en este momento hablamos de un jugador vigente aún y estoy hablando de Tito Torres. Se lo vio nuevamente a Tito Torres tomando al parecer alcohol, hablando de atención, porque es lo que se está viendo, se puede ver en redes sociales, Tito Torres nuevamente visto tomando lo que parece ser una copa de alcohol. Sí, ahí está. La diferencia es que no fue en un boliche. ¿Cómo saben qué alcohol? Bueno, pues una copita no le viene mal a nadie. Pero este toma en el boliche, toma en la casa, toma en el, chicos. Pero es una copa de vino. Revisión, por favor. Pero puede ser que sea un mío. Igual ahí se ve una copa, lo que pasa es que vos podés ir recargando las copas. Bueno, puede ser vino sin alcohol. También, puede ser Piquito. Ay, Piquito, por favor, solo vos tomás. No, no basta. El único en el planeta que toma cosas sin alcohol es Piquito. Tomate un fútbol, boludo, que no. Bueno, ¿qué es lo que hizo Tito Torres a través de sus redes sociales? Hizo este posteo, esta selfie, donde se ve, por supuesto, el tatuaje lindo que tiene en el pecho, donde está su familia, donde todos decían que era un homenaje a Vita Aranda. Y decía este texto que está juntado con la fotografía, dice, brindo por la vida, agradezcan, vivan intensamente, aprovechando cada instante que les toque. El resto es historia. Decía Tito Torres con esta copita de vino, no sé, entiendo que sí, ¿verdad? Porque no se brinda con algo que no es alcohol, dicen las personas. No, no, es una copita de vino para digerir. Una copita de vino parece que estaba tomando. Exactamente, Tito, yo no sé si esto en su casa, pero era una pileta. En su casa. Sí, en su casita. En su casa. Ah, ok, estaba en su casa. No hay que conozca, ahora por las fotos. Ah, bueno, y no sé. Yo no dije nada, Nati. Solita te aclaraste. Muy bien, Nati, ¿eh? ¿Cómo saben? Yo en mi vida me daría cuenta de verdad. ¿Cómo saben? Sebastián y Nati dijeron sí. Sí, yo conozco porque ella hacía historias vistas. Sí. Ah, sí. Solo por eso. Bueno, a ver si sale. Bueno, y este es el texto que compartía Iván en sus redes sociales. Le repito lo que decía. Agradezcan, vivan intensamente, aprovechando cada instante que les toque. El resto es historia y brindo por la vida, decía también Tito Torres con este poste. Me gusta este Tito Torres medio versión Nicole Hoover. Le agarro. Un reflexivo. Claro. Sí. Y usted está re en pedo domingo de tarde. Un motivador. Y uno te pone a reflexionar sobre tu éxito o te pone a llorar, ¿verdad? Y creo que le agarró a Tito los... No me acuerdo. Qué gusto que te agarre. A mí regulante me agarra domingo bajón. Sí, no, a él le agarró así. ¿Quién pudiera, verdad? Qué éxito tengo, chicos. Valor en su vida. No, y le fue bien. Ganó Olimpia encima. Al fin de semana entonces estaba relajado. Ganó otra vez Olimpia. Este me imagino que es post partido ya. Olimpia bolsado. Sí, fue el domingo. Esto fue el domingo ya. Están medio reordenando, ¿verdad? Porque antes hacía antes. Ahora post partido. No sabemos. Bueno, ahora mostró. Sí. Ahora mostró. Ahora mostró después. Que después nos diga ahora, ay, no, me inventaron cosas y compañía, nosotros estamos hablando del posteo que él hizo. Pero me gusta este posteo, realmente me llena, me hace sentir bien. Sí. Me inspiro. A vivir así, ¿no? Sí, claro, a seguir adelante, es cierto. Lo demás ya no importa, totalmente de acuerdo. Muy bien, Natia. No, no, está bien, pero vos no sos futbolista. Vos no sos futbolista, Arturo. Eso es cierto. Ni motivador. Pero igual tendrían que rever, porque alcohol, alcohol, alcohol en la vida de este señor ya es demasiado. Dios mío, Sebastián, pero es una copa de vino. Una vez que te parece, o porque tomó, o porque estaba muy en pedo, o porque le pegó a alguien en pedo, o porque le comió a alguien en pedo, pasa algo con el alcohol, chicos. O porque no rindió en la cancha porque estaba en pedo. Hay que verle, estas son alarmas, pequeñas alarmas, chicos. No le hacen también. Sebastián, no, está muy abuela, oye. No le hicieron también. No le hicieron también. No le hicieron también. No le hicieron también. No, pero como decís, tiene no la cara de Conti. Y encima otra vez. Y tiene medio cara de Conti, no sé, me puedo equivocar. O capaz se despertó recién. No le hicieron anti-doping, Tito Torres. Rindió muy bien encima en el partido antes de tomar el pinito. Pero se hace normalmente. Siempre se hace. Arturo, rindió muy bien encima en el partido antes de tomar el pinito. ¿O no? Sí. No vi el partido de Olimpia, pero creo que sí. Fue bien, sí. Fue un buen partido. Bueno, déjame. Le fue mejor en el clásico, pero también tuvo buena participación. Basta con el alcohol. Bueno, pero déjenle tomar una copa de vino, pobre. Es sin alcohol. Por ahí era gaseosa y nosotros exageramos. ¿Qué va a ser gaseosa, Natalia? Por favor, te pido. La gente tampoco merece que le pido una. Es que la gente rica pues toma así gaseosa en copa. La gente rica ya era. La gente rica. Bueno, está bien. Está hablando de una persona de Galavia. No sé si es rica, pero... Rica es. Y él dice que es rico como la cerveza. Ay, Dios. Otra vez alcohol, Sebastián Rodríguez. Y él se compara todo el alcohol para él. A mí me molesta un poco otra vez porque salgo otra vez yo. Ay, tipo, porque que te tomes alcohol tampoco quiere decir que vivas la vida. O sea, tipo, si estás, no sé, haciendo algo físico con tu familia. Me parece que otra vez reafirmarme, estoy viviendo la vida, estoy acá, viviendo la vida con una copa en la mano. No es, tipo, hay otras cosas también en la vida. Ahora, ¿quién le habrá hecho la foto para Iván? Me pregunto nomás, ¿verdad? Seguramente él le servía el vino. Es selfie. Bueno, nos vamos a la pausa. César tiene un par de consejos. Venimos con mucha más información porque estamos hasta las 3 de la mañana.